Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Nutribella. Hoy hablaremos de la glutamina, un aminoácido realmente sobresaliente que aporta muchísimos beneficios para nuestro organismo. Mi nombre es Víctor Hugo y estaremos platicando de todas las propiedades terapéuticas que nos ofrece este suplemento alimenticio. Platicaremos entonces de la glutamina, de cómo poder administrarla de forma segura para evitar y atender distintos problemas de salud. Quédense con nosotros. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella. Belleza total. Nutrición perfecta. La glutamina es el aminoácido más abundante en nuestros músculos y también en el plasma sanguíneo. Participando en numerosas reacciones bioquímicas, ¿cómo cuáles? Por ejemplo, neutraliza el exceso de ácido láctico en los músculos que se genera con la actividad física. Durante la práctica de ejercicio se libera gran cantidad de glutamina en la sangre. Esto provoca un desgaste de las reservas musculares. Por ello, es importante la suplementación. La glutamina es un gran constructor de masa muscular, provocando con ello un aumento de fuerza y resistencia. Hoy vamos a recomendar tres, tres maneras efectivas de poder administrar este aminoácido para atender diferentes problemas de salud. Mire, la glutamina es convertida por el organismo en ácido glutámico, un nutrimento vital para nuestro cerebro, actuando como un buen estimulante cerebral. Es además un agente natural para liberar la hormona del crecimiento en el caso de los niños que están en esta etapa. Con la ingesta de este aminoácido podemos mejorar la memoria y tener mejor claridad mental. Combate la fatiga, ayuda a eliminar los antojos de beber alcohol y de consumir productos con azúcar. Previene la degeneración muscular, especialmente en personas de la tercera edad o que padecen enfermedades crónicas. La glutamina es esencial para la salud del cerebro y para mantener un sistema inmunológico resistente, fuerte. Recomendación número uno. Para atender enfermedades y estados de salud que provocan falta de energía. Como la anemia. Esta enfermedad produce falta de energía, además de otros síntomas como fatiga, como debilidad, como mareos, como palidez, entre otros. Anorexia. La anorexia es un trastorno que puede dar lugar a falta de energía. Es posible que las personas afectadas hagan dietas y ejercicio en forma excesiva o que utilicen otros métodos para bajar de peso. Depresión. La depresión es un estado que puede provocar falta de energía. Además, muchas veces las personas con este problema se sienten inútiles, con desesperanza, una sensación de vacío, con sentimientos de culpa y pérdida de confianza. La glutamina participa en la generación de energía formando glucosa y glucógeno, reservas de energía para ser utilizadas posteriormente cuando el cuerpo así lo requiera. Este aminoácido es una fuente de energía para todo nuestro cuerpo. Ayuda a los deportistas a mantener y desarrollar la masa muscular. Previene la flacidez en músculos y las enfermedades comunes de los fisicoculturistas. Por otro lado, es fundamental prepararse con suficiente reserva de glutamina antes o después de una cirugía o intervención quirúrgica. Vamos a seguir platicando sobre la glutamina y de qué manera podemos aprovechar todos los beneficios que brinda a nuestro organismo. Así es que regresamos con más recomendaciones. No se nos vaya. Volvemos. Tienda autorizada a la voz del Ángel de Tu Salud en Cuautitlán, Estado de México. Estamos ubicados en la calle Marión Escobedo número 209, Colonia El Huerto, aquí en Cuautitlán, Estado de México. A espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras de la estación del tren suburbano Cuautitlán. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 19 horas y domingo de 9 a 14 horas. Estamos de regreso en su programa Nutribella y te queremos invitar a la decimoquinta Expo Alternativas Saludables en la Ciudad de México. Este evento se llevará a cabo el viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de marzo de 2018. Te invitamos, te invitamos a que nos visites en la unidad de congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Salud, tradición, herbolaria, suplementos alimenticios y todo lo necesario para tu bienestar personal y el de tus seres queridos. Asiste a la decimoquinta Expo Alternativas Saludables y date la oportunidad de descubrir todas las opciones naturales que encontramos hoy en día para poder no solo tratar distintos padecimientos, sino evitar trastornos graves a través de experimentar una vida más saludable. Te esperamos los días viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de marzo de este año 2018. Visítanos. Recuerda, estaremos en la unidad de congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Te esperamos. Continuamos platicando de la glutamina, este suplemento alimenticio que, cuando se administra de manera constante, provoca un notorio aumento de la masa muscular. La glutamina es una fuente de energía para las células que cubren y protegen los intestinos. Por otro lado, lo requiere de forma importante la sangre, principalmente los glóbulos blancos. Incluso, incluso se convierte en glucosa en caso, en caso de requerir más energía. Recomendación número 2. Para tratar calambres. Los calambres son contracciones musculares involuntarias. Son intensas y suelen provocar mucho dolor. Pueden durar desde pocos segundos hasta presentarse un par de minutos, no sé, alrededor de dos minutos. Aparecen como consecuencia de un sobresfuerzo muscular. Por deshidratación que conlleva a una falta de minerales. Por el alto consumo de alcohol o de tabaco. También por un déficit, por una falta de vitamina B. Por obesidad o alteraciones hormonales. Para fortalecer los músculos, para mejorar los enlaces de las fibras musculares y evitar los calambres, podemos aportar a nuestro cuerpo la ingesta de un suplemento de glutamina tomado tres veces al día, de preferencia antes de los alimentos. Mire, la suplementación con este aminoácido no solo tiene fines estéticos, ni está destinado para su uso exclusivo a los gimnasios. Sino más bien, cualquier persona, cualquier persona puede beneficiarse del uso de glutamina. Recomendación número 3. La glutamina fortalece el cerebro y el corazón. Este suplemento alimenticio mejora las funciones cerebrales. La glutamina posee una alta concentración en el cerebro, actuando como un modulador para los efectos inhibidores de GABA y como un estimulante de glutamato. Es en realidad un importante nutriente para el cerebro. Por esta razón, es de gran ayuda para el desarrollo intelectual y para una clara disminución de lagunas mentales. También fortalece el corazón. Es una importante fuente de combustible para el músculo cardíaco, dado que puede ser convertida en glutamato. Este aminoácido que se recomienda a pacientes con problemas cardíacos y en la prevención de insuficiencia cardiorrespiratoria. Lo que realmente me sorprende de esta sustancia es que todas las personas, sin importar el modo de vida que lleven, pueden obtener beneficios de su ingesta, sobre todo en aquellos pacientes que están tratando alguna enfermedad o quienes tienen sus funciones cognitivas deficientes. Así es que ya lo sabe, si de pronto le falla la memoria y quiere un estimulante cerebral, o necesita eliminar grasa y mantener los músculos fuertes, o desea prevenir una degeneración muscular, especialmente en personas de la tercera edad o aquellas que padecen enfermedades crónicas, la recomendación el día de hoy fue la glutamina. Este aminoácido que aporta grandes beneficios para las personas que padecen este tipo de problemas. Ya lo sabemos, los suplementos alimenticios, las plantas medicinales siempre, siempre serán de gran apoyo para tratar este tipo de situaciones, que a decir verdad, cada día están más cerca que lejos de nosotros. Por ello, lo invitamos, lo invitamos a nuestros cursos de herbolaria, nuestros cursos de spa, a nuestros cursos de aplicación de aceites, para obtener una especialidad en cuidados complementarios para el bienestar personal. Asiste a cualquiera de nuestros distintos planteles. Cabe decir que todos nuestros planteles, todos nuestros cursos, están reconocidos por la Secretaría de Educación Pública. Son cursos oficiales de la SEP. Te damos rápidamente dos direcciones, dos direcciones para que pidas informes. Planteale en Toluca, Estado de México. Informes, teléfono 01722, es la clavelada, el número 2234512. Número en Toluca, 2234512. La escuela está a unos pasos, a unos pasos saliendo de la terminal de autobuses allá en Toluca, Estado de México. Pide informes, Toluca, 2234512. Plantel Querétaro, Querétaro. Teléfono en Querétaro, 01442. Clavelada, el número en Querétaro, 2135596. La escuela en Querétaro está muy cerca, muy cerca de la autopista México-Querétaro, casi esquina, casi esquina con la calle de prolongación corregidora sur. Lo esperamos, lo esperamos en Toluca, lo esperamos en Querétaro para que se una a esta noble profesión. Búsquenos en Facebook e Instagram con el hashtag Aprende Herbolaria. Me despido, pero antes déjeme decirle algo. Déjeme decirle algo. Mire, el único entrenamiento malo es aquel que todavía no has hecho. Por favor, cuide su cuerpo, cuide su salud, cuídese usted. Mi nombre es Víctor Hugo y no lo olvide. Nos vemos pronto. ¡Hasta la próxima!